Bien, falta un mes, sé que falta un mes, pero lo vamos a comentar hoy para que luego usted no tenga la excusa de que me he enterado tarde. Es decir, vaya usted anotando en su agenda particular, 24 de junio, es el primer día de la etapa que organiza la Hermandad de San Esteban, Pro Bolsa de Caridad. Sigue con nosotros Jesús Crea, es el presidente de la Hermandad de San Esteban. Jesús, gracias por quedarte, espero que seas a gusto con nosotros. Muchas gracias a vosotros por atenderme una vez más. También están dos hermanos de esta Hermandad de San Esteban, Mariluz Rocha Agustamante, Mariluz, muy buenas tardes, y Pedro Navarro. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, es el 24 de junio, ¿correcto? Jesús, ¿cómo se os ha ocurrido en este momento? Creo que en los momentos de crisis, alguien lo dijo, la imaginación es muy importante. Es mucho más exacto decir cómo se les ha ocurrido, cómo se les ha ocurrido a ellos en unión de otros hermanos, y la verdad se ha dicho que sí, que la Hermandad de San Esteban está haciendo una labor en el aspecto de caridad asistencial, en ese área, de sextuplicando los recursos que se disponían antes, rebajando y recortando, frase que también está muy de moda ahora, de otro aspecto que no eran tan necesarios, y ciertamente lo que es la acción social y la caridad se están haciendo cosas muy importantes. En la Semana Santa, este año, desgraciadamente que no se pudo salir el Marte Santo, como te consta, pues, sin embargo, los hermanos limosneros que estaban vestidos ya de calle una vez que quitadas las túnicas, siguieron haciendo su labor, y se consiguió una recaudación de más de 4.000 euros que ayudaron a las hijas de la caridad a tener una freidora que les hacía falta en un sitio donde se dan de comer a 300 personas diariamente como mínimo. Y entonces, estos hermanos, a lo igual que otros, pues, dijeron que no se podía quedar ahí en la situación, que se quería hacer más, y han concitado algo que puede ser un poco llamativo, novedoso, y ambicioso también, evidentemente, y que, sin embargo, pues, está encontrando, como todas las grandes ideas, está encontrando un eco magnífico entre todos. Bueno, Mariluz, Pedro, ¿en qué va a consistir ese primer día de la etapa que organiza la hermandad de San Esteban para su bolsa de caridad? Pues, es un poco lo que es, vamos a organizar un tema de un ambigú, donde vamos a ofrecer a todo el que vaya unas tapas a módico precio, al igual que su bebida correspondiente, en el cual también tendremos una serie de actuaciones, todas desinteresadas, y el propósito de todo esto no es más que recaudar el máximo dinero que podamos recaudar para todo aquello que lo necesita, toda aquella persona que lo necesita, y ayudar en lo que podamos. ¿He podido, Mariluz, leer en algún sitio que también va a haber una especie de tómbola? Sí, estamos también, porque evidentemente estamos llamando a las puertas de empresas de hostelería, empresas de lo que sea, y lo mismo nos están dando comida para proporcionar en el ambigú como objetos, pequeños detalles, que podamos sortear o quizás hacer una tómbola, todavía depende un poco de la proyección que esto alcance, porque al principio hablamos de sorteo, pero la verdad es que estamos recibiendo muchos donativos por parte de empresas, no solo de la capital, sino también de los polígonos que hay situado a lo largo de toda la provincia. Claro, vuestra titular es la Virgen de los Desamparados, seguramente esa advocación os ha llevado a pensar en los que están sufriendo con más crudeza la crisis. Sí, efectivamente. Allí van todos los viernes distintas personas que están necesitadas, y hay un grupo de hermanos y hermanas, entre ellas está su madre, que atienden a todas estas personas tan necesitadas, y que dentro de las limitaciones que una hermandad como San Esteban tiene, pues por lo menos trata por todos los medios de multiplicar los panes y los peces, evidentemente. Entonces, ahora nos da una tremenda alegría, primero, el estímulo que los hermanos de San Esteban y la unión que están teniendo con una iniciativa como la que se está haciendo, y al mismo tiempo también, muy bueno ver el eco y el calor que no solamente en el barrio, sino en la ciudad y fuera de la ciudad, como ha dicho Mariluz, se está recibiendo de tantos y tantos sitios. Bueno, cuestiones prácticas, Mariluz, Pedro, ¿dónde va a tener lugar la celebración de ese día, horario, en fin, para ir anotándolo, insisto, y que luego no tengamos la excusa de que nos hemos enterado con poco tiempo? El evento benéfico se va a celebrar en el refectorio de San Agustín, el 24 de junio, a partir de las 12 de la mañana. Según veamos, o según vaya desarrollándose el día, veremos a ver la hora de finalización. También dependemos mucho de las actuaciones de los artistas que van a estar allí y de la cantidad de recaudación que tengamos en el tema de comida, bebida, pues todo eso. O sea que sabemos cuándo vamos a empezar, pero no cuándo vamos a terminar. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Eso. Tampoco que vayamos a terminar a las 12 de la noche, o la una o las dos. Pero vamos a procurar que sea lo más tarde posible porque será la mejor señal. El grupo en definitiva que ahora mismo estamos trabajando, que de entrada ya fue sorprendente que casi 30 personas en una hermandad de Buena Primera, sin ser tiempo de cuarema ni de Semana Santa, que haya esa llamada así un poquito a la ligera. Y de tirón vengan 30 personas, cada uno de distintos estamentos, por así decirlo, de la hermandad, tanto costalero como nazareno, diputado de tramo. Una mezcolanza ahí tremenda y todos estamos con la mente puesta en que vamos a trabajar por la hermandad, vamos a trabajar por esas personas que nos necesitan. Y si hay que estar, pues, limpiando hasta las 12 de la noche o hasta la una, el domingo 24 de junio, pues será buena señal de que hemos cumplido todos los objetivos. ¿Qué necesitáis para que el evento funcione como queréis? ¿Qué necesitáis de aquí al 24 de junio? Pues cualquier cosa que nos pueda, que pueda donar cualquier establecimiento, empresa particular, desde tapas por la parte de la hostelería, regalos por la parte de algunos establecimientos, donaciones de cualquier tipo, todo lo que sea vendible e incluso cualquier donativo que directamente llegue a la bolsa de caridad, también es bienvenido. Y ya puestos a pedir, como hemos tenido antes una charla como la que hemos tenido tan agradable y deseándole todo lo mejor a Pastora, pues la verdad que sería, tú que eres un hombre influyente, que cuando ella gane el primer premio, que tú la invites y que pase por allí. Por lo menos que con su presencia ella no realiza. Estaremos encantados de acompañar a Pastora Soler ahí en ese vuestro primer día de la etapa en San Esteban. Y con todo lo que consigáis, ¿qué vais a hacer? Vamos a pensar en el éxito de la idea, que estemos, como decía Jesús, hasta muy tarde. Con todo lo que consigáis, ¿qué se va a hacer? Hay una lista importante de prioridades en la hermandad. Primero, lógicamente, a personas e instituciones, como es Cáritas, fundamentalmente Cáritas, pero también se le está prestando una ayuda singular a los conventos de clausura. Los conventos de clausura, concretamente los que están al lado de nuestra iglesia de San Esteban, pues concretamente el monasterio de San Leandro, está pasando un momento difícil, en lo que se refiere a su consolidación y a su estructura, y hay otra hermandad cercana a nosotros, que en este caso es la redención, que también está prestando su ayuda y sus albañiles para impedir que un techo se caiga encima de los propios dormitorios de las novices y de las monjas que están allí. Es decir, nosotros lo que vamos a pretender es... La lista es tan interminable que ojalá, ojalá, que tengamos muchos recursos para poder atender a tantas cosas como queráis. Ojalá haya mucho para repartir. Efectivamente. Ojalá. Pues yo os felicito de corazón, porque también lo decíamos antes en la tertulia, antes de que llegarais vosotros, María Luz y Pedro, la vida de una hermandad va mucho más allá de lo que pasa en Semana Santa. Y os felicito que en este momento tan difícil que estamos viviendo os hayáis acordado de los desamparados por tantas cosas, los perjudicados por la crisis. Enhorabuena de corazón. Pues en nombre de la hermandad, muchas gracias por que tengas esta iniciativa y que esperamos, Dios mediante, veros por allí, vernos recompensados y poder recompensar a tantas personas. Gracias a vosotros. Estamos a vuestra disposición. Es decir, que de aquí al 24 de junio, naturalmente, lo recordaremos para que sean muchos los sevillanos que se acerquen. Hemos dicho hasta San Agustín, ¿no? Sí, al refectorio de San Agustín. Al refectorio de San Agustín. Jesús, amigo mío, gracias. Espero verte en la tertulia pronto, María Luz. Pedro, para vuestros hermanos, desde aquí, enhorabuena. Enhorabuena. Y ahora...